Vamos a bailar algo nuevo señoras, señores, algo diferente, algo de ritmos diferentes Vamos a bailar, se llama y se titula para que se lo indiquen a su dos, mi esposa, su amiga a la que quieran conquistar hoy en este programa y decirle a esa mujer cuánto la quiero, cuánto la amo Vamos a bailar el tema que se llama y se titula, nos dice Así iniciamos Ahora Qué bonito Una, dos, tres, ahora Súbele Venga la música sabrosa, diles saludos para todas mis señoras, las chicas salineras Any Angie, la presento ya, nos acompaña siempre contigo, señorito Prisma Cuánto la quiero, que su cariño es mi obsesión Vamos a bailar, se llama el sol Qué cosa Ay, mamacita, mamá por Dios Capachurro Echale Prisma Dice saludos para Longuita de Amazon Y también para el compañero de pata de Chávez Juan Me presento ya, nos acompaña siempre contigo, señorito Prisma, siempre y nada más Boca, su boca Deliciosa Marcó mi destino Tema lindo Tema nuevo, disco nuevo Tema nuevo, disco nuevo Para toda la Tema nuevo Para toda la imprensa, el Salfeo Records Alza Pueblita la mella Dilletador para la chica dorada Edetelia Alza Nueva York Calmaron mi sal Tema herido sabrosa Saludaday El Salifino con sabor Dice saludos para Pedro Pablo y todas las famosas de Romina San Miguel Están presentes, ya, nos acompaña, bienvenidos a Saludaday Aquí estamos inunciando el amor Vamos a bailar, se llama el Saludaday A esa mujer Cuanto la quiero Que su cariño Es mi obsesión A esa mujer Llegó a mi vida Que bonita rola, sabrosa Para que se lo dediquen a su esposa A su amiga, a la que quiera, a conquistar Dice saludos para Los chicos sabrosos y las chicas sabrosas Ándale Dice saludos para toda la familia Para toda la ruta Desde vieja Puebla Que bonito Ándale Que bonito, sabroso Dice saludos para mi amor chito Marisela Aguilar Alza Brooklyn, Nueva York Ay mamacita, mamá por Dios Llevo en el alma Sus manos, sus manos Goza Calmaron mi sancia Que bonitos son, bonitos, sabrosos y saludos para Para su enamorada Verónica Lugardo Después de de Pablo Con mucho, pero con mucho, pero, 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 pero Andale Que bonito, sabroso Que bonito, sabroso Dice saludos para Toda la familia Ortega Próximamente nos vemos al mes de mayo Allá nos vemos allá en Nueva York Toda la familia Ortega, sí señor Allá nos vemos Que bonito Echando Estamos cumbiando el mundo Serán un pecho, vamos a ser Estrella Esto se baila brincando y calando, 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 brincando, sí señor Y dice Que cosa Que deliciosa Marcos mi testín Dice saludos para la pobladita Los de la gente de los ángeles, alipones, ya no se acompaña Grecia ¡Echales, vamos! Lo llevo en el alma Sus manos, sus manos Calmaron mis ansias Su imagen tan bella La llevo en mi ¡Qué bonito! ¡Aquí estamos con Cineciana, amores! Con este bonito programa Aquí en la serie Universal Presente ya con su compañero Siempre contigo el sonido Prisma Y nada más Yo viene a pedirlo para atrás De este gancho, ¿vale? Leobardo Salas Y su sonido Prisma Y de tonero para mí Se encaran las toxifrensas De este gancho, se acompaña Echale el sabor Sonido Prisma ¡Qué bonito! Echale el Prisma con Samao Y dice Su boca Su boca Qué bonito dice Más por mi destino Echale el sabor Los ritmos diferentes Los chalecinos y la madera En el oncino del sabor Se rira Prisma Sí, señor ¡Ándale! Y de tonero para el compañero Y la compañerza De donde se acompañan Toda la gente De los toques de Seripordia ¡El sabor! Estamos cubriendo el mundo Como lloran las guitarras Como lloran las guitarras Sabrosa, ¿eh? Miran sus temas favoritos Nosotros estamos aquí Para complacerlos a la banda Echale Prisma Lleva nuevo Dice nuevo Para la chica Para la chica adorada En Edelia Allí en Nueva York Toda la empresa Soltado Records Echale el sabor Prisma Más por mi destino Bienvenidos Bienvenidos Para la banda Prisma Más mía Echale el sabor Sabido Prisma Llevo en el alma Echale Prisma Con sabor Sus manos Sus manos Calma Mis Dicen Son los bailados Su imagen Súbelo La bella La que por mi me Se va el sabor Se va 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 Se va